¿Cómo descubrir tu propósito en la vida? Mira por un momento hacia atrás en tu vida. Aquellos momentos que fueron decisivos para ti cuando estuviste involucrado en algún tipo de experiencia, la cual te empujó hacia otra dirección en tu camino. Piensa en tu alma y en lo que significa estar realmente motivado por tus pensamientos internos, en lugar de utilizar algún barómetro artificial externo como guía en tu vida. Los aumentos de sueldo son por supuesto agradables y bienvenidos. Un reloj de oro, por ejemplo, es un buen símbolo que indica una vida larga y dedicada. Un trofeo, un premio, todos estos son objetos externos. Y estos no calman o satisfacen tu alma. Tu alma no tiene forma, ni principio ni fin, ni se puede etiquetar. Necesita expandirse para crecer. El doctor Wayne Dyer explica que cada paso que dio en su vida estuvo determinado por la dirección en la que él sentía más libertad, la cual le dio la habilidad de decidir por él mismo dónde estar cada día. ¿Qué vestir? ¿Cómo hablar? ¿Cómo tenía que escribir? ¿Fueron como empujones que su alma le daba? La parte invisible de él que es infinita y que busca la expansión. Mantente en contacto con tu alma y honra el llamado que sientes en tu interior. No lo ignores, ya que te dejará una sensación de estar prisionero en tu propio cuerpo y en tu propio mundo interno. Tu alma es miserable cuando se limita o etiqueta. O le dices lo que puede o no puede hacer. Te está diciendo, no me encierres. A medida que comiences a ver más claramente, no sólo el hecho de ver cómo y por qué tu vida toma ciertas direcciones, sino hacia dónde se dirigen de ahora en adelante, verás que tu alma no siempre te llevará por mal camino. Y esto se deberá a que ahora realmente eres tú. No tus logros o posesiones, sino el sentido interno de tu propósito que busca la inmensidad y la expansión. Escúchalo cuando te señala una dirección determinada y cuando veas una serie de acontecimientos pasar de forma sincrónica. Todo se siente misteriosamente emocionante cuando ocurre, porque tu mundo exterior está finalmente engranado con la necesidad innata de tu alma de seguir expandiéndose. Tu interior siempre producirá de esta manera, porque no tiene límites. Y por este motivo debe seguir creciendo. Aquello que es infinito no se puede etiquetar ni poner en ningún tipo de caja para su seguridad. Hacer esto sería negar su propia naturaleza y convertirlo a lo contrario de infinito, que es limitarlo. Wayne Dyer usa la expresión Yo soy como una declaración de un hecho, sin importar lo que diga la gente a su alrededor o incluso lo que dicen sus ojos y oídos que es la verdad. Yo soy es el nombre que Dios usó para identificarse a sí mismo ante Moisés y todas las generaciones futuras. Te animo a utilizar estas dos palabras para que primero veas en tu imaginación lo que estés dispuesto a ver, manifestándose en tu realidad física. Wayne anima a declarar todos los días Estoy bien. Tengo una salud excelente. Soy feliz. Soy amor. Soy Dios en mí. Al sentirte realizado con tu propósito de vida, aumentará tu autoestima. Porque te sentirás confiado, más libre. Y eso significa más satisfacción personal de que lo que haces tiene un sentido. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson de aumentandomiautoestima.com barra blog Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!